¡Gurri! Toma bomboncito de Fleixene, ¿eh? ¿Qué está haciendo bomboncito? Toma, Nando. ¡Nando! Anda con él. Está viendo al mey. Vamos, Nando. Venga. A páralo ahí, hombre, el que se va a promocionar es, no es tú. Tócalo, caríncialo ya de aquí, ponlo aquí adelante. Ahí, ponlo ahí adelante. Cógelo si no y ponlo ahí adelante. Vamos, cógelo en bracito. Vamos, Nando. Así, más tí sencillo como antes. Más tí... Más... Claro. Se ve más bonito. Ahí. ¡Hola! Toma. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, gordete? Nando, toma. ¡Gracias. Un saludo.